Acompaña Javier Bradway, el jefe de informática de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, porque se ha dado a conocer que en los próximos días o meses se instalará lo llamado fotoboletas. ¿Desde cuándo se va a implementar este nuevo programa de la Autoridad del Tránsito? Bienvenido Javier, buenos días. Activa el audio Javier para poderlo escuchar y que le explique al país cómo se va a estar llevando este programa de fotoboletas y desde cuándo va a iniciar. Bienvenido Javier. Buenos días a todos. La fotomulta se encuentra en fase de prueba en estos momentos. Las infracciones están siendo evaluadas por nuestro cuerpo inspector de tránsito. Nuestro inspector es con conocimiento sobre el decreto ejecutivo C40 y sus modificaciones. Son en estos momentos los encargados de evaluar si un vehículo incurre en una infracción o no en los diferentes cruces donde están instaladas. Este sistema ha sido instalado en las principales vías del país. Te puedo mencionar que es la Transísmica, la Ricardo J. Alfaro, Vía España, Vía Israel, Calle 50. Incluimos los corredores norte y sur acompañados de radares que miden la velocidad de desplazamiento de los vehículos. La fecha de inicio, no tenemos fecha de inicio. El director de la Autoridad del Tránsito anunciará esta fecha en su momento, con anticipación obviamente, acompañado de los sitios puntuales donde tenemos instalado el sistema. Bien, Javier. Y muchas personas y conductores se preguntan, ¿de qué manera va a trabajar? ¿Cómo va a identificar que una persona cometió una ilegalidad? Ok, este sistema capta la matrícula del vehículo por videoanalítica, extrae la placa, la procesa con nuestra base de datos y trae la infracción acompañada de un fragmento de video y fotos relacionadas al vehículo. Llega a nuestro centro de operaciones en el piso 19 y como te mencioné anteriormente, un inspector realiza la validación, considera si se incurrió en la infracción o no. Tiene fragmento de video, tiene la matrícula, tiene las generales de vehículo y él la aprueba, impone la infracción. Esta infracción al momento de él imponerla, realiza lo que es la imposición de la boleta acompañado de la notificación al ciudadano, vía correo electrónico y vía SMS a su dispositivo móvil. ¿Y cómo podré yo hacer el reclamo si considero que yo no cometí una infracción? ¿Qué le va a ayudar al conductor en ese momento a hacer ese reclamo, Javier? Ok, al personarse a nuestras oficinas, a la TT, en un término de cinco días después de haber recibido la notificación, el conductor puede realizar el recurso de reconsideración. Sí, pero ¿cómo se va a poder defender? Porque va a estar contra un equipo tecnológico, un inspector, que es el que va a determinar si considera o no que hubo una sanción. Es decir, ¿cómo él va a poder demostrar si en ese momento él considera que no hubo una infracción? Bueno, el sistema de nosotros capta imágenes, el cual le podemos demostrar por medio de ellas que se cometió la infracción. Igual, las infracciones quedan almacenadas, históricamente, en nuestros servidores. No es que desaparece la infracción y quede en papel, queda acompañada de un registro fotográfico. ¿Cuáles van a ser la infracción que van a estar captando estas cámaras? Ok, obstruir las intersecciones, que es una de las principales infracciones que se dan a diario, en lo que es pasarse la luz roja en ellas, los giros indebidos, esto también lo que sería estacionarse sobre la línea de cebra, y en los corredores vamos a medir lo que es conducir sobre el límite de velocidad. Bien, en esto del límite de velocidad siempre hay problemas, Javier, incluso con estos medidores que tienen los inspectores y la policía del tránsito, porque muchos dicen, ¿cómo saber que es mi vehículo y no el que viene atrás, al lado o adelante? Bueno, estos sistemas están calibrados y están precisados para medir el desplazamiento del vehículo. Igual, el sistema toma una foto, la foto viene acompañada del registro de la velocidad, y en estos puntos se va a establecer una señalización, el cual indica que el radar está instalado en este punto, no que no se va a señalizar, se va a señalizar. Bien, ¿y estos ustedes consideran que va a ser tan efectivo para hacer crear conciencia? Ha sido efectivo en otros países como España, Argentina, estamos implementándolo en Panamá y esperamos recibir feedback de parte de los conductores que se abstengan a cometer estas infracciones. Es el propósito del sistema, el sistema no es poner infracciones, sino crear conciencia y que los conductores eviten cometer este tipo de infracciones en los diferentes cruces del país. Pero Javier, la conciencia también se la deben incrementando o implementando en estos inspectores y en la propia policía, porque todavía se sigue esa mala práctica de coimearle a los conductores para evitar una boleta. También debe de venir de parte de las autoridades. Estamos trabajando en ello. Bien, también, ¿cómo se puede trabajar? En estas áreas que ya han sido denunciadas, Javier, por residentes, por ejemplo, del área de Costa Verde, el área de Panamá Norte, en la autopista Regan la Chorrera, donde se realizan este tipo de carreras clandestinas. ¿Se podría estar pensando también colocar este tipo de cámaras allí para imponer estas sanciones? Sí, en efecto. Queremos llevar el sistema hacia otras áreas fuera del centro del país, áreas del interior y áreas donde se dan mayor frecuencia de accidentes por exceso de límite de velocidad. ¿Y estas cámaras van a estar iniciando por ahora haciendo simulacros? Porque hay que decirle a la población cuándo va a iniciar este programa ya a ejecutarse. En efecto, será anunciado por nuestros directores en su momento previamente al día que se va a iniciar. También, estas cámaras están en un continuo mantenimiento, lo cual tiene una efectividad que podemos garantizar. Pero estas cámaras ya estaban instaladas hace un tiempito, ¿verdad? Sí, correcto. Es un proyecto que recibimos y le dimos continuidad y vamos a implementarlo. Pero, ¿no va a entrar en funcionamiento, Javier, para que estemos claros todos los conductores sin anunciar por parte de la institución? Es correcto. No va a entrar sin ser anunciado. Bien, gracias, Javier, por estar con nosotros esta mañana aclarando un poco de esta duda, Javier, porque esto ocasiona estas suplicacias porque recordemos que cuando se trata de esto nadie cree que ha cometido una infracción. ¿Qué va a pasar, Javier? Porque aquí hay una costumbre, y casi se me escapa de esta pregunta, hay una costumbre de los conductores. ¿De la luz amarilla la utilizan no es para ir deteniéndose, sino para acelerar? Aquí, también para que le digan a los conductores qué puede pasar. ¿Puede haber una sanción aquí por esto? Si llega a pasarse completamente la luz en roja, recae la sanción, como está tipificado en el decreto ejecutivo 640. Sí, nosotros como entidad, previo a la implementación, haremos campañas de prevención, campañas de notificación y divulgación de cómo debe comportar el ciudadano ante estos cruces. Bien, Javier Bradway, jefe de informática de la Autoridad del Tránsito, gracias por estar con nosotros esta mañana desde que se dio a conocer este tema. Muchas personas han hecho varias de las preguntas que hoy les he mencionado para que tengan conocimiento y vayan saliendo un poco de las dudas. A pesar o a ir al transcurrir de los días, se va a tener mayor información. Gracias, Javier. Saludos, boludo.